Buenos días, crawleros, crawleras, un buen amigo me deja su nuevo juguete, el Vanquish VS410 Ultra, para poder abrir la caja y poderlo compartir con vosotros. Así que, ¡vamos allá! Y como decíamos en la intro, estamos delante del último modelo de Vanquish, el VS410, la versión Ultra, y es un crawler donde el rendimiento y la calidad está por encima prácticamente de cualquier crawler que vayamos a encontrar en el mercado. Es una versión en kit, no lo vamos a ver acabado, pero sí podemos abrir la caja y ver cómo viene presentado y las piezas que lleva dentro. Aún así, os hago un poquito un repaso de lo que este crawler nos va a ofrecer, y estamos delante de un crawler, lógicamente, de doble viga. Lleva pasos de rueda de policarbonato, lleva dos soportes de servo, el servo de dirección y otro servo que vamos a poder utilizar para servo Winch, por ejemplo. Decir, prácticamente, casi es lo más importante de este crawler, y es que lleva unos pórticos de metal mecanizado, donde la crítica los deja en lo más alto, y a ver, seguramente ahora lo podremos ver. Lleva también una tranny con la opción de poner overdrive, y es una tranny que me gusta mucho, porque va entre las dos vigas y el motor queda por debajo de la tranny. Por lo que si montamos un motor brushless, que normalmente pesan algo más, el centro de gravedad quedará muy bajo. Y es que tengo que decir, que es el crawler con pórticos, con el centro de gravedad más bajo. Aún así, tiene una carrocería de Lexan, tipo pick-up. Recuerda un bronco, pero tiene, no tiene licencia, pero sí que es un bronco entre moderno y clásico, realmente tiene un estilo muy chulo, donde lleva unas ópticas, nos va a permitir colocar LEDs. Además, qué más deciros, sí que lleva el soporte de batería en la parte trasera, aún así, ya os digo, deja un centro de gravedad muy bajo. Y seguramente, si estáis viendo este vídeo, ya sabéis más o menos las características seguros de este Vanquish. Aparte de eso, lleva links y suspensiones de la marca Incision. Decir que probé no hace mucho unos amortiguadores Incision montados en un axial y el tacto era una animalada. Realmente estamos delante de un crawler que sí que tiene un precio elevado, pero realmente la calidad puede valer la pena. De hecho, ahora abrimos la caja y vemos realmente si lo que va adentro puede valer la pena. Aún así, este crawler, después de hacer el unboxing, lo dejaré a mi amigo, el cual quiere permanecer en el anonimato, no os puedo decir quién es, pero lo montará, lo acabará y cuando lo tenga acabado, nos lo volverá a dejar para poderlo probar y ahí sí, en ese vídeo os contaré mis opiniones. Ahora sí, nos vamos al macro, abrimos la caja, a ver qué hay dentro. Ya tenemos la cámara recolocada, la caja bien centrada en el macro. Como vemos, una presentación bastante normalita, donde nos recuerda que es la versión Ultra, que es la que lleva pórticos. Vemos, por ejemplo, por aquí, como nos enseña esa tranny tan famosa, con la opción de montar Overdrive. Nos enseña los links cardanes, como he dicho, de la marca Incision. Aquí vemos un poquito, nos enseña el sistema de pórticos que lleva. Y aquí, lo que os he comentado, la tranny va por arriba y el motor queda por abajo, por lo que el centro de gravedad queda muy bajito. Ya no me enrollo más. Ahora sí, vamos a abrir la caja. Si os fijáis, realmente es un unboxing de verdad. Mi arma blanca, tan famosa. El otro día me decían, tu famoso cutex azul. Bueno, pues realmente es un cutex azul, es de los chinos, ¿sabes? Y aquí lo vamos a cortar. Si lo corto así, mi padre me echa la bronca. Dice que lo tengo que cortar así, porque si no me puedo cortar los dedos. Y le vamos a hacer caso a papá. Así. Y ahora sí, estoy súper nervioso, ¿eh? Vamos allá. Ya lo tenemos. Vamos a ver, paso por paso. Nos lo vamos a tomar con calma esto, porque lo quiero ver bien. Tenemos aquí el Lexan del interior, porque va a ser un modelo que va a llevar interiores. Vamos a tener que pintar y currárnoslo un poquito. Vemos aquí, parte de las manguetas con el símbolo de Levanquish. Metal mecanizado. Realmente, la calidad que se ve. Licencia Curry. La calidad es buenísima. Lo veis a través del plástico, realmente no lo quiero quitar, porque como os he dicho, no es un modelo mío, es de un compañero, de un colega, y no lo quiero desmontar. Veis los pórticos. El metal y los acabados es alucinante. Vamos un poquito más allá. Vemos aquí las ruedas. No vienen pegadas. Vienen con la llanta, pero no vienen pegadas. Es llanta bedlock, aunque diría que es de plástico. Sí, la llanta es de plástico. Es bedlock, pero es de plástico. Y el neumático es bastante estrechito. Tiene buen diámetro, pero es muy estrechito. Aquí podemos ver los pasos de rueda, que vamos también a tener que pintar. Otro paso de rueda. El Lexan también para pintar. Y ahora sí, levantamos. Carrocería del Lexan del Bronco. Me encanta esta carrocería. Y aparte nos viene, como vemos, recortada y con todos los agujeros ya hechos. Me encanta que venga el Lexan recortado. Aparte se ve un Lexan bastante fuerte. No es como los últimos Lexans de ProLine. Ya sé que los estoy criticando mucho últimamente, pero a veces espabilan un poco. Ves las ópticas recortadas con los cuatro puntos de la óptica. Muy buena carrocería. Me encanta esta carrocería. Además, al ser pick-up, como hemos dicho, es un modelo que sigue mucho el hecho de bajar el centro de gravedad. Y todos los pick-up realmente ayudan mucho a eso, porque no hay peso detrás. Aquí vemos, estos son las ópticas, todos los soportes de LED de las parrillas, la parte trasera. Vemos el volante del interior. Algo de tornillería, supongo que para las partes de chasis. Cintas de doble cara, de 3M. Y aquí podemos ver la parrilla delantera. Vemos también muelles de la suspensión. La parte de arriba, las cabezas de los amortiguadores en metal, también mecanizado. Una barbaridad la calidad de este modelo. Por ejemplo, las botellas metálicas, los vástagos. Aquí tenemos las tóricas y juntas de los amortiguadores. Y las cabezas de link de los amortiguadores. Por lo tanto, vienen desmontados los amortiguadores, como he dicho de la marca Incision. Y como he dicho antes, también lo vuelvo a repetir. Estuve probando unos Incision hace muy poco y son una pasada. Vemos aquí, la barrera del chasis. Bastante larga, se alarga muchísimo. Aquí van las sujeciones de los links. Vemos algo de tornillería. Y le damos la vuelta, vemos las torretas y soportes de carrocería. Y aquí vemos una bolsa con bastante plástico. Supongo que son todos esos soportes que van de viga a viga para hacer el chasis más fuerte. Aquí vemos el bumper delantero con una boca para cable de winch. Bumper trasero. Unas cintas de velcro, soportes de batería. Algo de tornillería. Y un soporte, que tengo que decir que esta bolsa pesa mucho, así que seguramente será metálico. No se ven bien lo que es. Como os he dicho, no quiero abrir esta bolsa. De hecho, no quiero abrir ninguna bolsa porque el coche no es mío. Esta bolsa sí que pesa muchísimo. Vemos muchos cojinetes metálicos de bolas. Pero muchos. Aquí seguramente, siendo de Vanquish y en la calidad de la que estamos hablando, aquí no va a haber ni un casquillo de bronce, sino que va a ser todo cojinete de bolas. No vamos a ver ni una soldadura. Son metales, hechos a base de un tocho de metal, recortados y limados a láser. Por lo cual, como he dicho, ni se doblan ni se soldan, sino que están hechos de una sola pieza. La calidad es espectacular. O sea, no me canso de verlo. Es una pasada. Podemos ver aquí también. Aquí sí que son engranajes de la Trani. Lo otro supongo que debían ser de diferenciales. Pesa también muchísimo esta bolsa. Granajes metálicos. Vemos aquí las cardanes. Recordemos de la marca Incision. Son cardanes de muy buena calidad. Y parte de la caja de transmisión. La caja de transmisión, sí, en plástico. Recordemos que es una Trani que nos permite llevar overdrive. Que es lo que hace que el eje delantero vaya más acelerado que el trasero. Y aquí sí vemos la doble viga delantera. Esto sí es una viga tipo C normal. Y aquí pues vemos las instrucciones. Aquí sí que con el permiso de nuestro compañero vamos a abrir tandas. Máscaras para las ventanas para pintar la carrocería. Pegatinas también, marcos de ventana y alguna pegatina más de la marca. Más pegatinas para decorar nuestra carrocería. Y aquí sí las instrucciones de montaje de nuestro Vanquish. Vemos dibujos grandes y claros. No creo que sea un modelo muy complicado de montar. De hecho, me está dando bastante envidia no poder montarlo yo. Pero bueno. Como os he dicho, mi colega lo montará, lo decorará. Y no os lo volverá a dejar para poder hacer una prueba. Y poderos dar la opinión de este coche. Pero como habéis visto, la calidad de los materiales. Ya se ve que no estamos hablando de un Crawler cualquiera. Así que espero que os guste. Hasta la próxima. Chao. Chao.